Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la... Yajaira Plasencia continúa en el ojo de la tormenta tras afirmar en una entrevista en el canal de YouTube Tobi TV que era la única peruana haciendo salsa, desmereciendo el mérito de otras cantantes como Daniela Darkour e Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco entre otras. La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esto sí es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas. Soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí, mencionó la popular reina del Totó en la última gala de premio Los Nuestros. De todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú, cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa... Ante las críticas, Yajaira usó sus redes para aclarar sus declaraciones en Tobi. La cantante aseguró que se refería a la categoría donde estaba nominada, ya que no había otra mujer en dicho grupo. Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna en la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso. La reina del Totó resaltó el talento que tienen sus compañeras salseras. De esta manera, Yajaira puso paños fríos ante tantas críticas. Igual creo que cada vez que he podido mencionar en alguna entrevista, ya sea en el extranjero o aquí en mi país, sobre el talento, el trabajo y todo el empeño que le vienen poniendo mis colegas a este género de la salsa, siempre trato de resaltarlo. Yajaira dejó en claro que ella no quiere desmerecer el trabajo de nadie. Siempre trato de resaltarlo, saben el cariño y el respeto que les tengo a cada una de ellas. Y bueno, creo que me veía necesario poder hacer esta aclaración. Les mando un super beso. Chao. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!